Antes he perdido dos días y medio, tres con hoy, pero ya cruzamos hasta acá pero no se dio. Música Estamos esperando que las Cortes hagan lo justo y lo necesario y que cancelen ese programa para que todos los migrantes que vienen pidiendo asilo tengan la oportunidad de entrar y hacer ese proceso.